Un saludo a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales. Bienvenidos a Zona de Arte, un espacio de cultura para que hables con tus artistas de preferencia. Y hoy tenemos a un galán de las telenovelas, como decimos cotidianamente, Niu Ventura. Bienvenido a este espacio, gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted de verdad por invitarme y bueno, lo de galán no sé, yo hago lo que puedo. Pero no me ha encantado. Niu, viniste de la isla de la juventud. Cuéntame cómo fue este trayecto, por qué viniste para La Habana, por qué la actuación. Bueno, realmente La Habana la tenía solo como referencia en la televisión, en los espacios de aventura. Me gustó siempre la manera en que enfocaba La Habana, la veía como algo muy grande, desde mi perspectiva infantil. Siempre estuve inmerso a las actividades culturales. De alguna manera, los maestros alentaban un poco, veían en mí como que tenía condiciones y lo explotaban bastante. Y eso fue muy bueno porque me ayudó, por ejemplo, a aprender el miedo escénico, a desarrollar la imaginación. Y entonces, nada, cruzando el preuniversitario, existió la posibilidad de unirme a un taller de actuación. Ahí es donde me entero que existe el teatro como profesión y que, bueno, estaban haciendo pruebas de ingreso para la escuela de teatro en La Habana. Realmente yo me dejé llevar, no me propuse nada, yo fui, me presenté y nada, tuve en ese momento, me vieron las condiciones, tuve esa suerte de estar en el momento justo a la hora indicada. Y a partir de ahí, bueno, quedamos dos finalistas y luego me llamaron, que definitivamente quedé yo, para participar en el taller nacional. Y ahí fue donde se decidió mi entrada a la escuela de arte. Realmente todo, como decía, yo me dejé llevar. Era como que, guau, esto está pasando. Y sí, sí, de pronto habíamos muchos, como yo, de otras provincias. Sin embargo, debo acotar que el raravis era yo. Muchas de las personas decían, ¿cómo es una persona de la isla de la juventud? Esa gente vive del agua, del mar. Lo primero que me preguntaban, ¿cómo ustedes se comunican? Y yo, no, no, todavía siempre hay la empresa de las botellas, siempre tenemos botellas para lanzar mensajes y llegan. Y así, por supuesto, en pleno siglo XX, en aquel entonces, pero no, fue muy bonito. Y fue un cambio radical, un giro totalmente de 360 grados en mi vida para bien. Empezaste haciendo teatro. Comencé, bueno, sí, a ver, en aquel entonces la escuela era netamente para teatro. La Escuela Nacional de Teatro, en eso fue que se enfocaron los profesores en enseñarnos. Y con el tiempo, por supuesto, no todo el mundo, la había dado muchas vueltas, no todo el mundo termina haciendo teatro. Hay gente que irá para la radio, otros para el cine, para la televisión, para distintos medios, para los eventos en vivo. Y a veces muchos de los que se graduaron o sencillamente no se dedican a la carrera. Y por eso ya después la escuela abrió el diapasón para Escuela de Actuación. Y entonces, pero bueno, la base era el teatro. ¿Tú cómo llegas a la televisión? ¿Cómo te enamoraste medio? Es gracioso porque cuando hice las pruebas de la ENA, lo primero que me dice mi familia es Guau, vas a salir por la televisión. ¿Y yo me quedé así? No, no, eso fue, no fue eso lo que me dijeron. Pero siempre tuve eso de, si ojalá que pudiera salir alguna vez en la televisión, por lo menos para que mi familia me vea y cumplir con ellos porque siempre tuvieron la ilusión de que el niño va a parar la televisión. Nada, ellos, mi familia siempre se vio, fuimos televidentes, fieles. Desde niño, yo al menos vivía pegado al televisor y eso un poco como que creó la ilusión en mi familia. Y entonces, cada guajiro al fin, yo me ponía a recorrer La Habana. Yo caminaba, yo nada más cogí una sola guagua, la que me dejaba en el vedado. Comenzaba a caminar, a conocer, eso sí, yo siempre he sido aventurero y en eso paso por el ICRT accidentalmente y veo que hay entradas para el programa, ¿quién sabe? en aquel momento, que lo diría el ya fallecido, Vicente González Castro. Yo me colé ahí y si buscaba las cámaras, mi familia me vio. Y dije, bueno, cumplí, ya me vieron en la televisión, no actuando. Y bueno, luego sí tuve la oportunidad de participar en un programa, se llamaba Haciendo Camino, que era un habitual, educativo, con mi amigo mayor como director. Ahí sí, ya fue como un dramatizado. Y ya después uno, a ver, uno va ya un poco creciendo. ¿Dónde vas a conocer? No, y no solo eso, sino que ya uno empieza a ver, a conocer, a tener nuevas perspectivas. Y por ejemplo, ya ese, digamos, el bichito, la televisión, ya yo cumplí con mi familia, ya yo me enfoqué en el teatro, pero comenzaron a llegar propuestas de este tipo. Trabajé con Rudy Mora en una miniserie sobre las enfermedades, las ITS. Y así fue que me fui adentrando en ese mundo y me gustaba muchísimo la manera que iba combinando. Y entonces, hasta el año 2006, si no me equivoco, 2007, estando en Elisa, que me llega mi primer personaje ya un poco más, digamos, oficial con la telenovela que estamos. Y ya a partir de ahí, bueno, Playa Leonor, ¿verdad? Has tenido la suerte de participar en muchas telenovelas, incluida esta última también en Lucha contra Bandidos, que creo que son espacios bien conocidos y que el público mira. ¿Crees que eso ha influenciado en tu carrera, en cómo te ves el público, en cómo te proyectas ahora mismo? Sí, por supuesto. A la televisión le debo que ya me siento que me he ganado, no sé, porque lo veo en las redes, el cariño del pueblo. Y eso es lo más gratificante en esta carrera. Es el verdadero aplauso. Y sí, la televisión. La televisión es el medio que me ha dado a conocer. A pesar de que hice bastante teatro, he hecho muchos eventos en vivo, porque estuve, he estado, sigo estando, he inmerso al proyecto, a propósito de la agencia actual, que lo dirige, yo le llamo mi segundo padre, el actor y director, Rolando González Miranda, donde estuvimos, yo estuve con 15 años, con el personaje del payaso, que es otra de las... que siempre lo destago porque fue uno de los personajes que me dio armas en escena, y que gracias a eso me siento un poco más como ves en el agua. Bueno, en escena, que valga la redundancia. ¿Cuán difícil fue interpretar a David, un personaje tan polémico y además una novela que alcanzó a cuventer, a todo el mundo le oyó? ¿Cómo termina la gente en la calle después de interpretar a David? Bueno, es complejo. David realmente... Hay algo que siempre, y esto lo discutía mucho con mi esposa, que me ayudaba mucho en casa a la hora de estudiar los personajes, de analizarlos. David, siempre traté de llevarlo sobre, no como el, no como digamos el villano de telenovelas, vacío, carente de escrúpulos totales, no, no, no. Traté de humanizarlo y de que se viera como la típica persona que, a partir de sus defectos, el machismo que hizo, el lacerante en David, los complejos que tenía, la historia que arrastra, que no se habla mucho, pero bueno, en algún momento se toca de la relación, digamos, tirante que tenía con la madre, el padrastro, con la familia, y toda esa mezcla, la ambición de prosperar, de, digamos, de superarse en la vida, es una mezcla bastante, digamos, explosiva, y David a veces yo lo veía, a partir de que quería verlo como alguien humano, que se equivoca, a veces lo miraba y decía, wow, este tipo es un descarado. Yo no me daba cuenta porque lo estaba haciendo yo, y mi esposa decía, pero claro que es un descarado, pero es que yo no quería que fuera así, pero es un momento que me doy cuenta que ya se va de las manos, la actitud de David, y en aquel momento, digamos que, en cierta manera, gracias al hacinamiento, que todos estábamos en casa, no me veían en la calle la gente, porque las cosas que me decían, y con Roberto lo que pasó fue tremendo. Bueno, en parte, gracias a Machi, que la balanza se giró un poco para él, pero a mí me decían horrores, recibí por momentos amenazas, a ver, al final es al calor de la circunstancia del personaje, y luego mucha gente, por supuesto, se crearon estos grupos de WhatsApp, de Facebook, donde comenzaron a debatir, empezó a existir el debate ya de los mismos actores con los seguidores, y empezaron a comprender muchísimas cosas de nuestro trabajo, y a partir de ahí empezaron a apoyarnos, sin embargo, siempre había su resentimiento de, mira, menos mal que estás haciendo lucha contra bandidos, y es otro personaje totalmente distinto, porque si no, yo juraría que tú eres así, y me decían, no, para nada, pero bueno, con el tiempo se creó prácticamente una familia en las redes, y nada, ahora la gente ya, ya por supuesto, le dice, ay, tú eres el que hacía, ay, sevillano, pero ya queda en el cariño de algo que quedó atrás. Ahora mismo, cuéntanos en qué te estás moviendo, cuáles proyectos tienes en mente, qué sabrá próximamente. Bueno, acabo de concluir un telefilme, y, pero bueno, eso ya será, son planes para el año nuevo. Vuelvo a Teatro Buendía, que es mi casa, el lugar donde, donde último hice teatro, antes de comenzar la televisión, con, bueno, una invitación, a partir de, la dirección de Sandra Lorenzo, la maestra Flora, Flora Lauten, con la señorita Julia, de Stringberg. Y para el año nuevo, también existe el proyecto, la serie Calendario, dirigida por Marta González, con un guión de Amílcar Salati, y, y, y es un regalo, donde interpretar un maestro. Bueno, te seguiremos viendo, entonces. Vamos a ver, ojalá, ahí estaré trabajando. ¿Cómo quieres que te vea el público? ¿Cómo te gustaría, que te vean en la calle y te identifiquen? Me encantaría que, que me vieran como alguien que, profesional, que ama su trabajo, y que lo hace pensando, siempre en el público. En el, en el, a ver, digamos que, intercambiando, ese, ese cariño que profece el público hacia uno, con esas mismas ansias, con ese mismo amor, trabajamos para vivir. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, a ustedes, por, por ver este video. Si les gustó, dale like, compartan, y nos vemos la próxima semana en Zona de Arte.